¡Hola! ¿Cómo les va? Muchas gracias nuevamente por venir al lugar más lindo de mi casa. Pues a la cocina. Yo soy el cocinero chileno Álvaro Barrientón Montero y hoy estás acá porque quieres aprender a hacer una boloñesa, pero esa boloñesa es inolvidable. ¿Por qué es inolvidable? Porque tiene aromas únicos, tiene colores hermosos, tiene productos que tenemos nosotros disponibles siempre en casa pero por sobre todo tiene la magia de la carne asada. Muchas veces no sabemos qué carne incorporar en esta salsa sin embargo, luego de haber hecho un montón de pruebas y teniendo a mi familia y a muchas amigas y amigos de testigo doy fe de que la mejor salsa boloñesa se hace a partir de la carne que asaste en el horno o a la parrilla. Partimos inmediatamente con la lista de ingredientes. Esta salsa boloñesa es aproximadamente para un hoyón de 8 personas. Es harta la cantidad que sale. Vamos a ocupar media taza de aceite, aceite vegetal o aceite maravilla. También vamos a ocupar cebolla. Acá tengo dos tazas de cebolla picada en cubos finitos, una taza de zanahoria idealmente rallada si la quieres picar, fantástico, media taza de hojas de perejil picadas muy fino, 4 unidades de dientes de ajo, media taza de apio picado también fino y media taza de pimentón rojo. Puedes ocupar el pimentón del color que tú quieras. Los condimentos que vamos a utilizar siempre están en la despensa de tu cocina y ahora te los voy a nombrar. Salen cantidad moderada, orégano fresco u orégano seco, ají de color, comino y laurel. Si quieres que te quede picante puedes ocupar merken o el ají de tu gusto. También le vamos a entregar una característica increíble de aroma y sabor con cayampa seca. Estas son las típicas cayampas secas que venden en los supermercados y también vino tinto. Acá tengo un cuidadito, aproximadamente un tercio de taza y una taza de vino tinto. Salsa de tomate, la que tú siempre ocupas. Acá tengo aproximadamente un kilo, puede ser incluso una que tú hagas. Y secreto infalible, una cucharadita de azúcar para evitar el exceso de acidez que pueda tener tu salsa de tomate. Nos vamos a la cocina y partimos agregando el aceite. Yo te sugerí aceite maravilla o aceite vegetal. Si tú quieres ocupar aceite de oliva, por supuesto, mantequilla para esto no te sugiero. Partimos incorporando inmediatamente la cebolla, el ajo, el apio, el pimentón picado, el laurel, el ají de color, aquí es aproximadamente una cucharadita colmada, algo de comino en polvo, eso es media cucharadita, aproximadamente dos cucharaditas de orégano e inicialmente sal, pero en cantidad moderada. Al final vamos a rectificar la cantidad de sal. ¿Te acuerdas del vino y de las cayampas secas? Por favor, agrega la totalidad de las cayampas secas a hidratar al vasito de vino tinto. Ayúdate con tu cuchara para que se sumerjan y comiencen a ablandarse, a hidratarse. Si quieres, puedes agregar pimienta negra recién molida. Yo en este caso no lo voy a hacer porque de esto también comen mis hijos. Como son aún pequeñitos, la pimienta les genera algún rechazo. Pero si son puros adultos, bienvenida sea porque es una delicia. En este momento, a fuego medio por aproximadamente 15 minutos, revolviendo permanentemente. Oiga, y esta budinerita, esta es la típica. Y después queda todo ese jugo ahí, uno lo lava. Ese jugo es puro sabor, no lo pierda. Incorpórelo a la salsa si quieres. Y aquí tiene sus trocitos de carne, según lo que usted haya asado. Si estoy en la Patagonia chilena, por ejemplo, en la Patagonia argentina, yo puedo hacer esta boloñesa pero con cordero asado, por supuesto. Con vacuno, con cerdo, con la proteína que tú utilices. Ahora, todos sabemos el beneficio que le aporta el humo, el fuego a las carnes en términos de sabor. Esta ya está asada, yo la corto primero en tiras. Después, cada una de estas láminas la corto en tiritas muy pequeñitas. Y aquí, en el sentido contrario, comienzo a picar. Así de simple. Generalmente, ¿qué hacemos con la carne que queda del asado? Algunos sanguchitos que vienen de maravilla, ¿cierto? O incluso algunas sopas, un famoso ajiaco. Pero, olvídate, se me hace agua la boca. Olvídate cómo queda esta boloñesa. Sin lugar a dudas, va a ser la mejor de tu vida. Ojo, si trabajas en algún restaurante y hacen carnes asadas, aquí tienes algo con lo que vas a sorprender. Pica una buena cantidad, aproximadamente unos 800 gramitos. Si tiene excesos de grasa, obviamente retírselo, porque esos excesos de grasa también le hacen daño a su salsa. Vuelva con la carne a la budinera donde estaban esas glasas. Miren, todos esos jugos son literalmente un caldo concentrado de su carne. Entonces, aquí usted vaya raspándolo un poquitito, impregne bien su carne y déjela aquí para luego irnos a la olla. ¿Se pasó o no? Aproximadamente 15 minutos se han hidratado las cayampas secas en el vino tinto. Y con mucho cuidado voy a verter esto en el vaso de la juguera y las voy a procesar. Esto me permite entregar ese misterio a la salsa. Porque la gente va a decir, ¿por qué tiene este color? ¿por qué tiene este aroma? Pero no las va a ver. Bueno, este es tu secreto, el secreto del chef. Oiga, mire, 15 minutitos y aquí tiene un caramelo. Mire cómo se ve. Así tiene que estar. Puro aroma, puro sabor. Momento de agregar la totalidad de la zanahoria y la totalidad del perejil. Siga mezclando. Cocine por aproximadamente 3 minutitos más para luego incorporar la carne. Si se le va pegando, por favor disminuya la temperatura y agregue un poquitito de agua. De esa manera, usted va a ir retirando esos jugos acaramelados que van pegando sin temor de que se le vaya quemando la preparación. Tiempo transcurrido y nos vamos agregando toda la carne del asado. ¿Qué carne? La que usted hace. Una tapa barriga, una sobre costilla, un asado del carnicero, un lomito. Incluso si le sobró algo de punta de ganso, punta de picana, todo, todo, todo es muy bienvenido. Recuerde, picada bien fina y prácticamente sin grasa. Vaya sacando todo el sabor que le entregó el asado de la budina. Comience a incorporar de esta manera. Acá usted ya no se tiene que preocupar de cocinar la carne. Esta pega ya está hecha. Así que vamos a incorporar inmediatamente nuestro vino tinto con las cayampitas secas. Ahí. Y esto también va a hidratar la preparación. Desde el momento que ves que comienza a hervir, dale aproximadamente unos 5 minutitos para que se evapore el alcohol del vino. Oiga, perdónenme el ruido. Tuve que prender el extractor porque me vinieron a reclamar todos los vecinos que los invitaran a almorzar. El aroma de la comida rica. Vamos a agregar una taza de agua hirviendo aquí adentro porque vamos a tener hervor y no queremos que producto de la evaporación se nos seque la salsa. Y luego la totalidad de nuestra salsa de tomate. Revuelva muy, muy bien. Y mire, ya no es una salsa absolutamente roja. Es una salsa que tiene tonalidades ocre, algo café. Tiene una textura que es media brillante. Pero mire, mire por favor qué maravilla. Aquí qué hace usted. Disminuye el fuego. Y desde el momento que comienza a hervir, como ya tiene todo, todo, todo cocido, le va a dar tan solo 15 a 20 minutos. Fuego medio o bajo. Recuerde, la magia de la carne ya se hizo. Esta carne ya está asada en su salsa. Comienza a hervir lento y parejo, entre 15 y 20 minutos. ¿Se acuerda de lo del azúcar? Este es el momento. Un poquito nomás. Una cucharadita, media cucharadita. Rebaja la acidez que le puede provocar el vino tinto. Y además, la acidez natural del tomate. Pero es un secreto. Un toque. ¡Comenzó a hervir! Agua hirviendo para cocinar la pasta. Los tallarines que usted quiera. Ahora, la boloñesa. Cómase la con puré, con papas cocidas, con arroz. Nosotros acá con tallarines. Al agua hirviendo, unas hojitas de laurel. Un poco de sal. Si usted quiere, le pone aceite al agua. Hay gente que siempre le ha echado un poquitito porque le da susto que se le pegue la pasta. Dele nomás. Que nadie le diga cómo lo tiene que hacer. Fuego muy fuerte. Desde el momento que usted ingresa a su pasta, vea el tiempo de cocción que le sugiere el fabricante. Esto, nueve minutos al dente. Oiga, el queso rallado y esta salsa son uno. Este es un pedazo de queso rellanito. Usted raya el queso que quiera, pues puede agregarle queso de cabra rallado. Queso de oveja, queso chanco, queso mantecoso. El que a usted más le guste. Pasta cocida. Una buena cantidad de pasta en el plato. Si usted no va a comer la pasta en el momento de cocinarla, enfríela con agua fría. Luego en un recipiente con un poquitito de aceite de oliva. Pero como ahora la vamos a comer al tiro, ahí estamos en el plato. Mi sugerencia es que le ponga un poquito de aceite de oliva y luego la boloñesa de carne asada. ¿Y por qué se sirve en plato hondo? Por esto. Porque no lleva salsa. Lleva mucha salsa. Así se ha comido siempre en Chile. Y finalice con un puñadito de queso rallado solo en la superficie. ¿Se pasó el capítulo o no? Es que cuando hablamos de comida simple, deliciosa, sin pirotecnia, solo calidad de ingredientes y mano, a estas cosas nos referimos. Yo soy el cocinero Álvaro Barrientos Montero. Amo cocinar para ustedes. Y les puedo pedir un favor, un comentario, un like y suscríbete a mi canal de YouTube. Ya somos más de 2 millones de personas cocinando sin ni un solo secreto y con ingredientes e implementos que tenemos en casa. Disfrútenlo mucho. Oiga, ¿sabe qué es Jesucita? Que le voy a poner un huevo frito. Me haría un huevito frito. Voy. Gracias, mi amor. Chao, te amo.